Saludos mis amigos de Tierra Biker México, el día de hoy basta y sobra decirles que estamos muy contentos porque nos encontramos en Kawasaki Viaducto con, si parece mi clon, delgadito, pero no, es mi hermano Eduardo el cual está adquiriendo su primera motocicleta Kawasaki, la cual pues nos pone muy contentos, a mi mamá no, a su esposa tampoco pero bueno, así es la vida y hay que vivirla así es que primero le preguntaremos a Eduardo, ¿cómo te sientes el día de hoy? bien, yo creo que nervioso porque tomar la decisión de la primera moto nunca es fácil y más sabiendo que eres nuevo en esto, yo en mi caso no sé, era en moto, con esta voy a empezar entonces es como esa decisión de ver cuál es la mejor opción y pues me decidí por Kawasaki y ahorita ven cuál modelo fue el que decidí comprar para empezarle perfecto amigos, entonces vamos a la intro y estaremos regresando no sin antes pedirles que se suscriban al canal, le dan un like al video, así es que es de su agrado y pues bueno, nos estamos viendo en unos minutos bien, pues ha llegado el momento cumbre y Eduardo se acerca a su sorprendente moto que es nada más y nada menos que una Versys 300 una increíble y una belleza de motociclet lo vemos ¡Gracias! 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 pues creo que mi hermano así está muy emocionado porque no sabe ni qué onda ¡Gracias! ¡Gracias! y este momento es... ¡Gracias! 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 alguien está nervioso como vemos ahorita les están explicando a Eduardo pues todos los componentes de su moto, cómo se quita, cómo se prende, cómo se apaga para qué sirve cada uno de ellos, esto es súper importante amigos, súper súper importante y es una herramienta de su moto, y aquí me explica la herramienta de su moto y es la de masa para que la quichemos para encenderla el cortacorriente desde aquí abajo y nada más apriéntate el botón no necesitas darle la acelerón o presionar alguna palanca, déjate todo el rato ¡Gracias! ¡Vamos por la edificación electrónica! ¡Se va a asistir la revolución que es encima de la apertura del motor y va a asistir la motocicleta! ¡Uy, qué agresivo! ¡Qué agresividad eh! y viene el momento cumbre en donde a ver si no le da su calambre en la pompa alguien ha estado viendo videos de como se levantan estas motos porque la verdad es que yo no tenía ni la más mínima idea pues como podemos ver maneja luces convencionales amigo digo este también las direccionales pero pues parece ser que se ve bien la iluminación sería cuestión de de probarlas en la noche digo ahorita no la vamos a probar porque mi hermano trajo una camioneta para llevársela porque no dejó que yo la sacara de la agencia y se me hace justo puesto que es un motocicleta pide a mi mamá que la haga rochito y que se la meta pues no es cierto amigos muy bien amigos pues les quiero presentar quien nos ayudó en toda esta aventura tanto a mi en mi primera motocicleta bueno en la ninja en jamaica a mi hermano y también un amigo robertico con su z650 que ya estaremos subiendo un video muy pronto y pues no es otra persona más que el buen jesús que está aquí en kawasaki viaducto al cual pues le queremos agradecer por toda su atención y el buen trato que nos ha dado dinos jesús este como te podemos contactar para o quien de nuestros seguidores te pudiera contactar a que teléfono para que les puedas dar una asesoría como nos la dice a nosotros y pues también puedan andar con su kawasaki claro que si amigo con gusto para empezar me encuentran aquí en la agencia kawasaki capital ya nos llamamos así en la sucursal viaducto y también tenemos nuestra otra sucursal en insurgentes ahora si que no hay problema pueden asesorarse conmigo y yo les entrego su moto ya sea aquí en viaducto o en insurgentes cualquiera de las dos el número ahorita te lo proporciono la verdad es que no me lo sé de memoria pero ahorita te paso una de mis tarjetas para que lo puedas compartir ahí con tus seguidores oye y que tan complicado es el proceso bueno digo por nosotros fue bastante sencillo o fue amigable pero me gustaría nada más que les resumieras un poquito a nuestros seguidores pues como es este proceso muy rápido para que ellos pues tengan un poco más de conocimiento y se animen a venir a visitarte si bueno como lo comentas es muy sencillo si se compra la moto de contado básicamente de llegar se paga la moto la preparamos y te la entrego ajá ahí depende si la moto está disponible aquí físicamente o si la tengo que mandar a traer pero si no en unos 5 días ya la tienes en el financiamiento ahí el tema es que hay que meter la solicitud esperar a que se apruebe la solicitud una vez que sea aprobada se paga el enganche se hacen los contratos que firmas con la financiera y ya este durante ese proceso ya tengo tu motorista para la entrega el financiamiento yo diría máximo son dos semanas para entregarte la moto perfecto pues bueno amigos ya escucharon la verdad es que es un proceso bien fácil y bueno si tienen la suerte de encontrarse con un vendedor como fue nuestro caso que pues ya hemos tenido la experiencia de tres motos con él y que por lo que he visto vende bastante porque su atención es buena por lo tanto se los recomiendo ampliamente y pues bueno amigos espero que nos sigamos viendo aquí en el canal vamos a ver hacer unas tomas por aquí y terminaremos con este video y aquí tenemos la pachanga amigos que va a hacer subir la motocicleta a la camioneta yo sabía de rampas pero de verdad que esto se está viendo bastante complicado ay diosito santo que no está ayudando a ver la muerte wow no me quiero imaginar en la bronca que nos vamos a aventar para bajarla ¿cómo la vamos a bajar? amigos pues bueno como pudieron ver ya se realizó la entrega de la motocicleta de mi hermano y créanme que pues nos encontramos muy contentos de poder pues tener otro biker en la familia aunque a veces mi mamá pues no esté del todo feliz por esta situación les comparto esto con la finalidad amigos de que pues ustedes conozcan estos procesos la experiencia tan formidable que es que te entreguen tu motocicleta nueva en la agencia en el caso de mi hermano es su primera moto pero como tal si le hemos insistido mucho en que debe de tomar un curso de manejo para que lejos de ser una experiencia desagradable sea esto pues la mejor experiencia que él pueda tener en este mundo maravilloso que se los he dicho muchas veces del motociclismo pero que se vuelve maravilloso siempre y cuando tengamos conciencia respetemos a nuestra moto respetemos a los piatones a los conductores y pues nos divirtemos de una manera sana con responsabilidad así es que amigos pues yo les agradezco mucho por acompañarnos en este video video muy corto que les queremos compartir ya después estaremos haciendo el review de la moto cuando no la quieran prestar verdad y pues ya saben mi nombre es el Jax mi moto es Jamaica Green esto y si será siempre tierra biker México y como me dijeron por ahí respeta tu moto y tu moto te respetará nos vemos en un próximo video amigos hasta luego